Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio Reggaeton, reggaeton, reggaeton Alex Tito, DJ, Ángel Marchand, el Cintilla, recargado Me dijeron que ella no quiere la rosa, que prefiere las botellas Después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió, su vida cambió, el booty le creció Si sola esta y más se creció, yo estoy que la rompo, yo estoy que te rompo Baby, caile, perco, tráeme pa' romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caile, perco, tráeme pa' romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte, baby, ahora no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy, viene o voy, ella vive en Toy Story, subiendo history con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete, y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste, pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste, y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña, y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua, porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecara con los ojos, y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo, con la manguera voy a entrar por tu ventana Esto de nosotros es un problema, y no puedes decirle a nadie, solo texteas y estarle DJ, Ángel Marchand No se supone lo de tu y yo, pero dime como paro lo de tu y yo, yeah No le puedes decir a nadie, porque esto de nosotros es un problema, yeah Y aún no acuerdo de aquel día y esa canción, yeah Si yo sin ella entera al pasar un papelón Eso no le puedes decir a nadie, solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones, al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llamas, aunque esto de nosotros sea un problema Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote tabla en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problema, yeah Porque esto de nosotros es un problema, yeah Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción, yeah Que si se llegan a enterar va a ser un papelón, yeah Eso no puedes decirle a nadie, solo desde así es tarde, yeah Porque esto de nosotros es un problemón, yeah Me acuerdo de esa noche, estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando si todavía seguimos mirando Estoy en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de vivir en soledad no se me da La estoy imaginando encima mío y quiero más, quiero más Ahora estoy pensando seriamente en llamarle al celular Ella le piche a todo el mundo y a mí me va a contestar Otra noche más, que te quiero ir a buscar Pa' comerte como antes Otra noche más, dale coge el celular Y contéstale a tu amante Yo quiero por ti y me busco lío Dale, escápatele a tu marido Si se entera, eso no es problema mío Conmigo hace amanecillo Ay, qué rico, Dios mío Te recuerdo en la noche cuando hace frío El cintuja Yeri, yeri Ponte encima de mí como antes Te he crecido ese culo bastante Yo estoy loquito por darte Y voy a quitarte toda esa soledad En la oscuridad Y tú desnudas con la narca suda No queda la duda Que después de fumar Echemos un polvo en el baño de puma Otra noche más, que te quiero ir a buscar Pa' comerte como antes Y Otra noche más, que te quiero ir a buscar Pa' comerte como antes Otra noche más, dale coge el celular Y contéstale a tu amante Yo quiero repetir contigo Contigo pa' que mentir Si las ganas que te tengo es fácil no van a morir, bebé Tú eres como el tequila y yo quiero revir Me tienes adicto y quiero emborracharme de ti Más y otra noche más Más y otra noche más Contengo los videos en mi celular Tú solo llamas cuando tengas ganas de portarte mal Que te voy a dar como si el mundo fuera a acabar, ey El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Que él no te manda ni que fuera un correo Tú estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de testeo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera un Si él se descuida yo te robo 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 Ey Si te tiras yo te cojo 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 Bótalo, si no cumple con su empleo Dile que no te mando ni que fuera Desde hace tiempo, que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mi Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallon Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Venía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Tentándome como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mi Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu gato subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebe sota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te resumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me pago jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquena nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Un fin de semana sin ti No tiene fin Y sin tuya Ahora que no está no encuentro mi game DJ Khaled Aunque esté triste prefiero salir Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti Let's ride Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé El tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Te llamo pa' ver Let's go A ver si me contesto otra vez Let's go Nuestra relación hicimos muchas relaciones Después no digas que lo nuestro lo dejes tirado Más adelante cuando el fuego yo lo tenga apagado No estás aquí pero hablas de mí en otro lado Lo nuestro no es firme y yo nunca me dirá DJ Ángel Marchand Ahora yo sueño contigo Y tengo un diablito al oído Que se muere por verme de nuevo contigo otra vez Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con el solo es ficción Y aunque a veces te deseo mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Conmigo es real y con el solo es ficción No te puedes mentir Que fui la mejor que pudiste vivir Me encantó darte y poder recibir Aquí estoy yo si quieres venir a volver a verme Mueres por tenerme Te llevé a varios viajes como Julio Verne Te hice el amor de domingo a viernes Y ahora por contar tu amiga quiere verme Pero yo solo ignoro Porque siento que fuiste el mayor tesoro Solicito de amistad por el inodoro Te dedico el coro Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo Y como así amo el amor Conmigo es real y con el solo es ficción Y aunque a veces te deseo mejor no perder el tiempo Y como así amo el amor Y como así amo el amor Conmigo es real y con el solo es ficción Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Dejo una lucha de medellín Y te pago el fin Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga Vente pa'ca tu eres brava Y me gusta porque eres malvada No estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes Tos ya saben que le metes Tú saben ando a carete Encima mio te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Dejo una lucha de medellín Y te pago el fin Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Dejo una lucha de medellín Y te pago el fin Si tu quieres yo te pago el fin Te llevo al mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín Me esta llamando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gasta lo que busca guayeteo Fumeteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enrejo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hablamos sin miedo Dime en que estamos Dime en que somos Dime en que somos No sientas que te presiono Solo es que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Dime en que estamos Dime en que somos No sientas que te presiono Solo es que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Ey, como te conté Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Oh 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 Son partidos pero lo arreglé en un 2x3 Cosas mías no creías nada de lo que decías Pareciste tan buena, tal vez no lo merecías Tú querías, yo quería, pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó, nadie había presumido Así como tú, hey ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú DJ Ángel Marchand Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes Mami tú solo escribes Mami tú solo escribes En PR tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives En verdad, tú naciste pa' este loco Reggaetón Y te locura ver cómo te pone cuando yo te toco Oh, 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 tú naciste pa' este loco. Yo sé que tú eres mía, no más. Yo no estoy tan loco. DJ, Ángel Marchand. Me comparan, dicen que estoy loco. Dicen que este es un saco, que lo malo te invoco. Rampas cuando te pones perfume dulce coco. Quieres salido, nunca me pides poco a poco. Uh, ay, mi damisela. Terminame el primero y rápido pa' la secuela. Quien es su callejón viene de la favela. En posiciones dándole a quien se acuerda. Le gusta darle hasta el piso, no está pa' novela. No quiere eso de flores, quiere que le den candela. Y pa' la disco, la herramienta me la cuela. Va pa' Dubai en privado, es que ella vuela. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie más la consigo. De tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. En la caja no me espera el acierto. En la caja no me espera el acierto. En la caja no me espera el acierto. Tú eres una aventura, cuando te desnudas. Las ganas de tenerla ya no pude. Tuve, ya se te lo cuando me detuve. Sude, en la parte atrás. Aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que viste la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola. No es forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. La rana se espera el acierto. Tú eres una aventura, cuando te desnudas. La primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos. Que el momento no acabara, nos dejamos en pan. No nos fue en la cancha como un piano. Tu mirada me dijo que estoy gana. Eh, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Bebé, pues no se ve más. No me suelte y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que da tu desnudez. Lo más que me gusta a ti es tu sencillez. Le gusta el recibo para que entre con delicadez. De la Metro Mayagüez. Que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la valla es que era contigo. Con nadie me la consigo. De tus gritas no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera en la sienta. Tú eres una aventura. Cuando te desnudas. Reggaeton. Reggaeton. Al estilo. DJ. Ángel Marchand. El Cintilla. Recargado. Reggaeton. Reggaeton. Reggaeton.